Movimiento Ciudadano reprobó la aprobación de la nueva deuda del Gobierno del Estado, que asciende a 2.439 millones de pesos para saldar las cuentas pendientes de los Juegos Panamericanos. Había un acuerdo entre el PRI y el PAN, ni siquiera hubo discusión. El PRI no solamente avaló los 1.400 millones del quirografario que le urgían a Emilio González, sino que le metieron mil millones más para hundir a Jalisco en una situación financiera muy grave. El día de hoy el PAN, después de 18 años, sale por la puerta de atrás, traicionando a los jaliscienses. Y el día de hoy, con el voto de los diputados del PRI, inicia el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, traicionando también a los jaliscienses, engañándolos con sus promesas de campaña y clavando un puñal que va a costarle muchísimos millones de pesos a nuestro Estado. ¡Gracias!